Los expertos en medicina natural opinan. Árbol de vida, poderosas ampolletas antioxidantes que alargan la juventud. Es un generador de energía que estimula la producción de antioxidantes en el cuerpo y cuidado de la piel. Árbol de vida, repara y sana tejidos, mejora el sueño, da fortaleza al corazón, elimina dolores musculares y promueve la claridad mental. La combinación natural perfecta para fortalecer el organismo. Árbol de vida, un manantial de juventud que se ve y se siente.